El propio PLD comienza a golpear a Danilo Medina. De eso vamos a hablar justo ahora. Pero también vamos a hablar de Luis Abinader y su ocurrencia de un ministerio de la justicia. Dos temas en este capítulo. ¿Por qué no es tan buena idea ese ministerio de la justicia? ¿Y por qué en su efecto el presidente Luis Abinader pudiera estar viéndonos la cara de idiotas copiando una estrategia de Leónel Fernández y lo de Danilo? Vamos a todo esto justo ahora en Impolíticamente Correcto. Danilo y el PLD por un lado y Luis Abinader y su justicia independiente por el otro. Como en los viejos tiempos. El PLD está cambiando. Sí, hay que decirlo. Y le ha dado el primer golpe. El primer fuetazo a Danilo Medina. Señores, la elección del director de campaña de Abel Martínez, que recae en la figura de quien yo he dicho que es el más exitoso director de campaña de la política dominicana. Más de seis procesos electorales gananciosos. Me han dicho que son nueve. Yo he contado seis. Me refiero a Francisco Javier García. ¿Y por qué esto es un golpe para Danilo Medina? Simples señores, Danilo quería que fuera Rubén Jiménez Vichara. Un acto de terquedad por parte del expresidente porque ya a Vichara se lo boicotearon o le tumbaron el pulso. Porque tenemos que recordar que Danilo quería que Vichara fuese el secretario general del partido. Pero en una reunión que sostuvieron Monchi y Fadul, el mismo Francisco Javier García y quién más, quién más del partido, otro miembro en esa línea de la OTAN, se juntaron con Danilo Medina en una de las casas de Francisco Javier y le dijeron, mira papá, si tú quieres ser presidente del partido, no hay problema. Ahora, tú no puedes ser presidente de la organización y tener al mismo tiempo la secretaría general. Ahí fue que se zanjó el asunto de que tenía que ser sí o sí Charlie Mariotti. Pero en esa jugada hay que decir que Danilo Medina terminó ganando. Porque al final del día lo que ocurrió fue que Danilo Medina terminó cooptando a Charlie Mariotti. Danilo usó sus artes de incepcionador y terminó haciendo de Charlie Mariotti lo que él quería o lo que iba a hacer Rubén Jiménez Vichara. Pero en esta ocasión él quería que Vichara fuera el director de campaña de Abel Martínez, pero no. La OTAN, que es la cúpula en la cúpula del PLD, como dice Rafael Paz, se impuso. Y le hizo saber a ese mismo Danilo Medina que el director de campaña tenía que ser Francisco Javier García. Y esto es interesante, es decir, la elección de Francisco Javier, porque estamos hablando de un individuo que hay que reconocerle que ha sabido ser equilibrado en el sentido de que usted no puede decir que él fue leonelista. Usted no puede decir que Francisco Javier García fue danilista. No, Francisco Javier García todo el tiempo supo qué ficha jugar y punto. Así de simple. Hay que decir que Francisco Javier García todo el tiempo en el juego de poder ha tenido luz propia. ¿Qué significa esto? Francisco Javier no es un hombre influenciable por Leónel. Ojo con eso, ¿eh? Francisco Javier no es un hombre influenciable por Danilo Medina. Es un hombre que se mantiene equidistante de cara a ambas aguas y que con toda seguridad lo que le interesa es que Abel Martínez sea presidente. Claro está, él tiene sus intereses con esto. Yo no sé si él quiere repetir como ministro de turismo. No sé, pero lo cierto es que ser director de campaña de Abel Martínez le dará tanto o más poder momentáneamente que el mismo Danilo Medina. Y ahí es donde está la razón por la cual Danilo no quería que fuera su amigo Francisco Javier. Porque ahora significa que en el partido ya existe una cara visible de hacia dónde dirigirse en caso de que usted no pueda ver a Abel Martínez. Y esa persona hacia donde usted va, a quien usted le va a tocar la puerta, es a Francisco Javier García, no a Danilo Medina. Porque ocurre que como si Bichara en efecto es danilista, todo lo que elegirásen a Bichara, Danilo Medina iba a tener conocimiento de eso. Y el resto del comité político no tenía o no tiene interés en que las cosas del partido se sigan canalizando a través de Danilo Medina, a pesar de que él es el presidente de esa organización. ¿Más claro o tengo aún que explicarme mejor? Señores, en torno a la elección del director de campaña, había también su jueguito de poder. A Danilo le convenía que fuera Rubén Jiménez Bichara porque eso le permitía, digamos, canalizar, tener información en sus manos, gran parte de lo que tiene que ver con el proyecto de Abel. Bueno, pero la OTAN no estaba en eso. Nadie mejor según ellos para eso que Francisco Javier García, un elemento neutral a las intenciones de Danilo. Pero eso, a su vez, al expresidente Medina le causa ruido. Porque ya queda claro que si usted no se va a ver con Abel, bueno, con quien tiene que hablar es con Francisco Javier García. En pocas palabras, Danilo Medina acaba de recibir su primer gran golpe en el partido. El proceso de erosión del liderazgo de Danilo apenas comienza y este ha sido el primer fuetazo. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado. En cuanto a hoteles o actividades de ocio también, si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual veinte en los demás. Farmacia Medical GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. El presidente Luis Abinader acaba de anunciar con bombos y platillos que va a someter un proyecto de ley para crear el Ministerio de la Justicia. Muchos de ustedes le van a celebrar eso, ingenuos, que no advierten lo que está pasando o cuál es el juego de poder detrás. Pero justo antes de llegar a ese punto, quiero hacer una advertencia. Nos puede salir más cara la sal que el chivo. La creación de un Ministerio de Justicia será algo visto con recelo, más bien, por muchos de los organismos o instituciones que están vinculados directa o indirectamente al actual aparato de justicia. Que se comprende de la Suprema Corte, la Procuraduría General, el Ministerio Público, el sistema penitenciario, etc. ¿Y por qué se tiende a ver con recelo esto de cara a los organismos ya existentes? Por algo muy simple y lo voy a poner de manera bien grosera. Señores, la parte de corrupción de la justicia está vinculada directamente al sistema penitenciario. En una creación de un nuevo sistema o de un ministerio de justicia, quien maneje el sistema penitenciario será un tema de debate. ¿Por qué ahí es que está la búsqueda? Esto puede sonar grosero, puede sonar a mercado, a colmado, pero así es que se maneja la política en República Dominicana y mi deber es con ustedes. Mi deber no es hacer un cuento de hadas para hacerle el juego a los políticos o a los funcionarios, no. Entonces, ahí tenemos ese modelo penitenciario que tiene la prisión preventiva como ese factor que garantiza que habrá dinero, sí o sí. Millones de pesos semanales en extorsión a personas presas. Muchas de ellas que ya han cumplido condena. Muchas de ellas que están presas arbitrariamente. Y muchas de ellas que están en prisión preventiva porque así se sabe que eso es lo que garantiza la búsqueda en el sistema. Pero no crean ustedes que la creación de un ministerio va a pasar lineal. Eso será traumático porque también en nuestra justicia hay una búsqueda. Hay una búsqueda, fiscales, jueces, abogados, y desde que se escuche que se va a crear un ministerio de justicia, la preocupación pasa a ser, pero y entonces, ¿cómo va a estar configurado todo ahora? Tal o cual organismo pasará a ser dependencia de quién. O sea, ese tipo de cosas, señores, crea trauma porque entonces se bombardean a los medios con narrativas falsas y comienzan a agitar a la sociedad, buscando manipular para defender derechos, entre comillas, que en verdad son intereses. Copien esa. Ahora, ¿dónde está la jugada de poder de Luis Abinader con esto? Señores, el presidente no está más que copiando la estrategia de Leónel Fernández de crear una justicia blindada. No se dejen engañar. Si Luis Abinader en efecto crea un ministerio de la justicia y crea con ello nuevas figuras jurídicas dentro de ese ministerio, ¿a quiénes creen ustedes que las personas que encarnen esas nuevas figuras van a representar? ¿A quién creó ese ministerio? El presidente. Por alguna razón que aún no llego a conocer, Luis Abinader tiene interés en mantener injerencia en la justicia, aún después de abandonar el gobierno. Y crear un ministerio de la justicia va en esa línea. Claro, yo no voy a decir que Luis Abinader es un malvado. No voy a decir que es un depravado por eso, porque reconozco que simplemente Luis Abinader está también buscando protegerse y que eso es válido en el juego de poder. Quizás de repente lo planea hacer de la manera más limpia posible, porque de repente nadie puede decir que hay corrupción en la creación de un ministerio de justicia. Pero no sea ingenuo, no se llame usted a engaño. Toda aquella persona que ocupe un rol de importancia en ese ministerio de la justicia y que llegó ahí gracias a la ocurrencia y gestión del presidente, en efecto se deberá al presidente. Pero además, usted y yo no podemos ser tan ingenuos y pretender pensar que Luis Abinader va a permitir con buenos ojos que ocupen cargos de poder personas ahí que él sepa o infiera que van contra sus intereses políticos. Y no lo digo por el PLD. No, señores, lo digo por el propio PRM. Porque ¿dónde está la oposición principal que tiene Abinader ahora mismo? Está en su propio partido, con el ingeniero Alburquerque y con el doctor Gómez Mazara a la cabeza. Entonces, hay muchas cosas detrás de la creación de un ministerio de la justicia que para nada tienen que ver con una justicia independiente y sí con el juego de poder. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor de 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso. Viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Resorte Media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu proyecto en YouTube o cualquier plataforma o red social quede con calidad 1A. Puedes escribirnos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Pasa por aquí y te armamos un plan competitivo con todo lo que vas a necesitar y requerir para que tu producto final quede con esa imprescindible buena primera impresión al vuelo. Resorte Media. Date a conocer con nosotros. Este mes vamos rumbo a los 2 millones de visualizaciones entre ambos canales. Eso es más de lo que te puede garantizar cualquier plataforma, ya sea radio, prensa o televisión, en fin, medios convencionales. Y lo mejor, al presupuesto más competitivo del mercado. Da a conocer tu marca o proyecto con nosotros a través de nuestros paquetes publicitarios asequibles. Entonces, todo depende de ti y a qué nivel quieres llegar. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061.